Hoy, yo quiero respirar, no sabrás que tú te vas. Tú te montes por el papel, yo no me resignaré, en sus piernas siento que no te iré. ¡No, fuerte, no, fuerte! Si yo te montes por el amor, no te iré. ¡Con ánimo! No lo diré, si no tengo tu amor. ¡Oh, Dios mío! Y a donde vayas, ten presente, que mientras tenga vida no te olvidaré. ¡Ay, Dios mío! Sabes que aquí te esperaré, ay, Dios mío, yo siento que... Y moriré, si no tengo tu amor Y moriré, si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Y moriré, 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 si no tengo tu amor No tengo tu amor Y moriré, si 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 no tengo tu amor ¡Si tú no vayas tú pensando que tú eres tú! ¡Si tú no vayas tú pensando que olvides ¡Si tú no vayas me calma y no me olvides! ¡Aquí no te pides si eres tú! ¡Eso es que tú no vayas tú! ¡No nos va a quedar quien! ¡No me lo diré! ¡Si tú no te lo Otherwise! Si no me tocó 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 Si no me tocó